Más que un amén Hambre de verte, de conocerte, en tu presencia vivir Llénanos de tu amor, sacianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos jamás Llénanos de tu amor, sacianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Sammy te canta, con amor para ti mi Jesús Tu presencia es mi alimento Mi porción, la dulzura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor, sacianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Más que un amén, más que un deseo Tenemos hambre de ti